Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso, así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Sarah Clay Baker nació el 16 de noviembre de 1999 en Australia, era la única hija de Adam Baker y Emily Dietrich, cuando Sarah nació Emily tuvo una depresión postparto que provocó que pocos meses después se separara de Adam y le dejara la custodia de la bebé, Adam se hizo cargo de la pequeña y se fue a vivir con sus padres a Newcastle, Australia, en el año 2004 Adam y sus padres se mudaron a Giroux en una ciudad del estado de Queensland que quedaba a más de 20 horas de auto desde Newcastle, la familia llegó a la ciudad con la intención de trabajar en una fábrica azucarera, mientras estuvieron allí Sarah se veía muy feliz y sana, sus abuelos la cuidaban mucho y recibía mucho amor de parte de su familia, en el año 2005 con sólo seis años de edad Sarah fue diagnosticada con cáncer de huesos por lo que una de sus piernas le fue amputada y tiempo después el cáncer empezó a invadir sus pulmones, debido a esta enfermedad la pequeña usaba una prótesis en su pierna y un audífono para poder escuchar, además una parte de sus pulmones tuvo que ser estripada, todas las personas que conocían a Sarah la llegaron a describir como una niña encantadora que siempre estaba alegre y dispuesta a superar la difícil situación de salud por la que ella estaba atravesando, para ese momento Emily la madre de Sarah quería intentar tener una relación con su hija, pero Adam y sus padres no se lo permitían, desde los ocho meses no supo nada más de Sarah, ella intentaba rehastrear el paradero de la familia Baker para poder exigir que le dejaran ver a su hija y así apoyarla con su lucha contra el cáncer, pero cuando lo lograba ellos cambiaban los números de teléfonos o simplemente se mudaban de casa, esto que les acabo de contar es básicamente la versión que ha dado Emily sobre por qué no se hizo cargo de su hija, mientras Sarah lidiaba con los tratamientos del cáncer su padre Adam había empezado a pasar mucho tiempo en internet, se unió a un sitio web llamado IMBU donde los usuarios se criaban personajes e intercambiaban mensajes, en esta página conoció a una mujer que se hacía llamada Gotti Fair 6668, estuvieron hablando por un tiempo y poco a poco comenzaron una relación a distancia, esta mujer se llamaba Elisa y era 10 años mayor que él, vivía en Carolina del Norte, Estados Unidos, luego de más de un año de una relación a distancia en el año 2008, Elisa viajó a Australia para conocerlo y poco tiempo después de verse en persona decidieron casarse, afortunadamente ese mismo año en el 2008 el cáncer de pulmón de Sarah comenzó a disminuir por lo que parecía que la pequeña estaba superando esa terrible enfermedad, después de la boda Adam se mudó con Sarah hasta Carolina del Norte para vivir con el padre de Elisa, para ese momento Elisa tenía 40 años y Adam 31, a mediados del año 2009 después de vivir durante seis meses con el padre de Elisa se mudaron a un parque de casas rodantes de Granite Falls, muy poco tiempo después de mudarse juntos la relación de Elisa y Adam se había tornado conflictiva, el matrimonio no era lo que ellos esperaban y le faltaba dinero y esto hacía que la situación fuese difícil, tuvieron que mudarse un par de veces más porque no tenían dinero para pagar el alquiler, de hecho habían sido desalojados de una casa por no poder pagarlo, la familia entonces empezó a vivir en Hookson, un pueblo de gente con pocos recursos económicos por lo que era más barato rentar una casa pequeña allí, en este preciso contexto es que inician los lamentables hechos de este caso, resulta que el 9 de octubre del año 2010 cerca de las 2 de la tarde Adam realizó una llamada al 911 para reportar a su hija de 10 años como desaparecida, Adam le dijo a la policía que la última vez que había visto a Sarah fue cerca de las 2 y 30 de la mañana antes de irse a trabajar, ella se encontraba dormida en su habitación, contó que cerca de las 5 y 30 de la mañana su esposa Lisa había hecho una llamada al departamento de bomberos porque se había provocado un incendio en el patio de su casa, Adam explicó que cuando se produjo aquel incendio encontraron una nota de secuestro en el parabrisas de su auto en el que se exigía un millón de dólares por regresar a la niña pero él creía que esa nota estaba dirigida a Mark Cuffie, Cuffie era el dueño de la propiedad en donde ellos estaban viviendo y resulta que ellos tenían una niña más o menos de la misma edad que Sarah y supuestamente semanas antes habían recibido amenazas de unas personas que estaban molestos con él y como la hija de Cuffie tenía más o menos la misma edad de Sarah ellos pensaron que simplemente la nota era para querer secuestrar a la niña pero no Sarah precisamente, casi de inmediato se emitió una alerta a Amber para encontrar a la pequeña y el FBI tomó el caso, pronto los medios de comunicación se hicieron eco de esta desaparición, la mañana del día siguiente siendo ya 10 de octubre Adam acudió al programa Good Morning America para así suplicarle a cualquiera que tuviese información sobre la desaparición de Sarah que éste se presentara, la madre biológica de Sarah de nombre Emily también viajó desde Australia a Estados Unidos cuando conoció la terrible noticia de la desaparición de su hija y con ella también se fue su abuela paterna, la historia que contaban sobre la desaparición de Sarah era muy extraña pues Adam reportó a la niña como desaparecida muchas horas después de que él hizo encontrar la supuesta nota, a su vez la versión que daban ambos no concordaba por lo que fueron interrogados bajo sospecha, en primer lugar la llamada al 911 de Adam fue muy extraña no se notaba desesperado ni preocupado, de hecho en algún momento de la llamada éste se rió, él explicó que la razón por la que tardó cerca de 8 horas de denunciar la desaparición de su hija fue porque pensaba que Sarah estaba durmiendo en su habitación ya que rara vez ella salía porque estaba melancólica debido a la pubertad, ya para el 10 de octubre Lisa fue arrestada por varios delitos que no tenían que ver con la desaparición de Sarah, estos tenían más que ver con emitir cheques sin fondos, conducir con licencia vencida y también por hurto, ese mismo día la policía llevó algunos perros rastreadores a la casa de la familia los perros alertaron la presencia de un olor a restos humanos en los autos de Adam y Lisa y los forenses hallaron sangre en uno de los autos, por otra parte aunque la prueba de polígrafo no puede servir como evidencia en un juicio Lisa aceptó hacer la prueba y ésta lo falló, ya para el 12 de octubre luego de extensos interrogatorios Lisa admitió haber escrito la nota de rescate y de haberla dejado en el auto por lo que los detectives decidieron acusarla de obstrucción a la investigación de un crimen, después de esa declaración Lisa se negó a hablar con la policía y no explicó las razones por las que había escrito la nota, en ese momento las autoridades comenzaron a manejar la hipótesis de homicidio en vez de secuestro por lo que comenzaron a buscar evidencia en zonas boscosas aledañas, para ese momento Lisa y Adam eran los principales sospechosos pero Adam decía que no sabía nada y Lisa se negaba a hablar, la comunidad se mostró sensible con la desaparición de Sara por lo que organizaron una vigilia el 13 de octubre en la que participaron cerca de 150 personas, con todas las sospechas puestas en su madrastra y su padre la policía comenzó a indagar cuando fue la última vez que una persona externa hubiese visto a la niña así que luego de evaluar los testimonios llegaron a la conclusión de que Sara no había sido vista desde el 25 de septiembre del año 2010, por esta razón el departamento de policía dio una rueda de prensa en la que se pidió a todas las personas que tuvieran alguna información sobre los días previos a la desaparición de Sara y estos se dirigieran a la comisaría, a todas estas Adam no había sido arrestado porque la policía en sí no tenía ninguna prueba con la que pudiera ser detenido, ya a finales de octubre Lisa habló con su abogada y le dijo que ella y Adam habían arrojado la prótesis de la pierna de Sara en un basurero de un complejo de apartamentos, su abogada le dijo a la policía sobre esta confesión, el 26 de octubre del año 2010 localizaron la pierna protésica de Sara, para confirmar que le pertenecía a ella la policía comparó el número de serie con los registros médicos de la niña, luego del hallazgo Lisa decidió hacer un acuerdo con la policía para poder hablar, en este punto la policía sabía que Sara ya estaba muerta y que Lisa era la responsable pero en sí no tenían ninguna pista contundente, la abogada de Lisa le recomendó que hablara porque si no colaboraba y la policía descubría que ella era la responsable, iba a ser mucho peor para ella e incluso podían pedir la pena de muerte. Según la versión de Lisa, Sara había muerto debido a su enfermedad el 25 de septiembre del año 2010, dos semanas antes de denunciar su desaparición, declaró que ese día ella había salido a hacer unas compras y la niña se había quedado en casa, cuando ella regresó Sara estaba muerta y supuestamente por causas naturales, Lisa contó que no supo qué hacer y junto a Adam decidieron desmembrar el cuerpo de la niña, después ambos esparcieron las partes en distintas zonas de los condados, a su vez guió a la policía los lugares en donde las habían arrojado, se encontraron varios huesos que pertenecían a Sara, así como el colchón de su cama y una colcha del auto, también se halló restos de cuerpos en el desagüe del baño de la casa familiar y unos guantes que Lisa usó para manipular estos restos, sin embargo en esa búsqueda la cabeza de la niña no fue encontrada por ningún lugar. Por el estado de los restos encontrados fue más difícil también determinar qué le había sucedido a Sara antes y durante su muerte, aunque el informe de la obdoxia estableció la causa de muerte como violencia homicida indeterminada. Los forenses no pudieron determinar si la niña murió por causas naturales, pero desmembrar una persona que había muerto por una enfermedad no tenía ningún tipo de lógica o que fuese un comportamiento normal. Pese a que Lisa involucraba a Adam en todos estos hechos, él negaba rotundamente su participación y los detectives tampoco hallaron pruebas que lo vincularan, solo estaba la confesión, la declaración de Lisa. A pesar de que era sumamente extraño que no se diera cuenta de la ausencia de su propia hija por casi 15 días, el 25 de septiembre Ada estaba trabajando en un conover. Los registros telefónicos del GPS de su teléfono y los testimonios de sus compañeros de trabajo lo demostraban. Algunas personas creen que Lisa manipuló a Adam para mantenerlo lejos de la habitación de la niña y le inventaba excusas para que éste no entrara a verla. También destacan el hecho de que él trabajaba prácticamente todo el día, así que no tenía momento para compartir o ver a la niña. En cambio, el GPS del teléfono de Lisa sí la registraba a ella en la escena del crimen y en todos los lugares donde fue encontrado los restos de Sara. Además, en sus registros telefónicos se pudo evidenciar que Lisa llamó a Adam cerca de 10 veces ese mismo día, lo que no explica cómo, si estaban juntos, ella lo estaba llamando. Ya para el 29 de noviembre de 2010, la policía arrestó a los hermanos James y Timothy Jung por supuestamente abusar sexualmente de Sara y provocarle la muerte con un golpe en la cabeza y todo esto en complicidad con Lisa. Resulta que estos sujetos eran primos de Aaron Jung, el último esposo de Lisa, es decir, la persona que estuvo casado antes que Adam con Lisa. Ante Adam, ella había presentado a Aaron como su primo. Sin embargo, luego de investigar a profundidad, concluyeron que ninguno tenía nada que ver con la muerte de la niña ni el abuso y fueron absueltos. Públicamente no se sabe quién fue el que dio esta versión de que estos hermanos Jung estuviesen involucrados, pero se cree que pudo haber sido la misma Lisa para tratar de involucrar a otras personas en algo que ella había hecho. En enero de 2011, Lisa fue acusada de origamia, ya que también se conoció que estuvo casada con tres hombres diferentes al mismo tiempo y que cuando se casó con Adam aún seguía casada con su anterior esposo, que es Aaron, por lo que su matrimonio con Adam era completamente ilegal. En el mes de febrero del año 2011, el departamento de servicios sociales de Carolina del Norte hizo público los registros de visitas y llamadas a la familia Baker, luego de que algunos vecinos y maestros de la niña denunciaron sobre la disciplina inadecuada que recibía en su hogar. Sin embargo, pese a las visitas, no hubo acciones en torno a estas denuncias, solo se hicieron informes de esta situación. Además, el 6 de agosto cerraron el caso porque supuestamente no encontraron evidencia de maltrato. Según los informes, la niña negaba que fuese maltratada o que se sintiera insegura en su casa. La policía cree que en realidad este comportamiento se debía que Sara había sido amenazada por Lisa y por eso la niña decía estas cosas. Las personas que conocían a Lisa desde que era niña la describen como una persona sumamente manipuladora y mentirosa compulsiva. A la edad de 25 años ya tenía tres hijos con tres esposos diferentes. Según sus exesposos, Lisa no se preocupaba por sus hijos, a menudo los descuidaba y los maltrataba. Ella era una persona violenta física y verbalmente con sus hijos. De hecho, en más de una ocasión llegó a usar a sus hijas más pequeñas para pedir dinero. Les obligaba a fingir que tenían cáncer, las subía a una silla de ruedas y las hacía salir en la calle. Según sus conocidos, Lisa siempre buscaba tener relaciones con hombres que de alguna manera fuesen manipulables o vulnerables. La mayoría de sus esposos la abandonaron porque ella les robaba el dinero que ganaban. Ella era violenta, infiel y mentirosa. De hecho, uno de sus ex maridos la denunció por haberlo golpeado con un bate y arrojarle piedras. Lisa casi nunca tenía trabajo, por lo que su situación económica era realmente deplorable. Había sido desalojada de más de 30 casas porque debía los alquileres o porque emitía cheques sin fondos. Por un largo tiempo de su vida tuvo obesidad y no estaba contenta con su peso, lo que la llevó a intentar crear un mundo de fantasías en internet. Creó una vida oscura paralela en donde se autodenominaba gótica. Creaba personajes ficticios de sí misma y publicaba cosas bien oscuras en redes sociales. Luego de su separación con su último esposo, que era Aarón, ella conoció a Adam, quien fue su séptimo esposo. Una vez que se mudaron juntos con Sarah, comenzaron los problemas de violencia física y verbal entre ambos. Cuando Adam y Sarah llegaron a Carolina del Norte, comenzaron a vivir con Lisa y su padre. Poco tiempo después el padre de Lisa los echó de la casa porque ella también estaba consumiendo drogas. Posteriormente se mudaron y luego de seis meses, Shirley Means, la mujer que le rentaba la casa, también los echó. Resulta que Shirley Means vivía al lado de la casa que estaba alquilando porque estas eran dos casas pegadas tipo apartamentos. Según la versión de esta mujer, el tiempo que la pareja estuvo en su propiedad nunca los vio salir a trabajar. También ella los podía oír discutir en muchas ocasiones y que eran muy violentos físicamente entre ellos, aparte de que no le pagaban la renta, así que ella decidió decirles que se fueran. Shirley también declaró que los primeros días habían visto a Sarah, pero que luego de un tiempo la dejaron de ver. Ella y su esposo asumieron que la niña era algún pariente de la pareja y que solo estaba de paso, o sea, solo lo había ido a visitar y luego se había ido. También dijo que constantemente se escuchaban ruidos que provenían del ático, por lo tanto ella y su esposo pensaban que algo extraño pasaba ahí. Cuando los Bakers se fueron de su propiedad, el esposo de Shirley subió al ático y encontró cosas que indicaban que había alguien durmiendo ahí. Luego de mudarse de la propiedad de Means, la pareja se fue a vivir a Huxo. Allí los vecinos notaban la situación deplorable en la que se encontraba la pequeña Sarah y las dificultades que ella tenía, así como los maltratos que sufría. Con toda esta situación, la única escapatoria de Sarah era permanecer muchas horas en la secundaria. Sin embargo, luego de que surgieran acusaciones de violencia infantil, Lisa decidió sacarla de la escuela para supuestamente educarla en casa. Tania, quien era una vecina, también declaró que los Bakers se establecieron en una pequeña colina y que con la frecuencia veían cómo Lisa obligaba a Sarah a subir y bajar caminando, mientras la golpeaba y la insultaba. Esta situación constante de maltrato hizo que esta vecina enfrentara a Lisa, lo que provocó que esta la amenazara por meterse. Sin embargo, la vecina no paró y se comunicó con la escuela donde recién había empezado a asistir Sarah para informarles que la niña estaba siendo maltratada. Cuando Sarah estaba en cuarto grado, llegó a la escuela con un ojo morado, lo que provocó que dos maestros decidieran visitar la casa. Sin embargo, la versión de Lisa era que la niña se había resbalado en el baño y se había golpeado con el lavamanos. Sarah, por su parte, confirmó la versión que había dado Lisa, probablemente también porque estaba bajo amenaza. Otros vecinos también declararon ver cómo Lisa golpeaba a Sarah y que incluso en una ocasión la mujer se lastimó la mano con la prótesis de la niña. También se conoció que en los registros médicos de la pequeña solo fue una vez al hospital desde que llegó a los Estados Unidos, lo cual para una niña con sus condiciones era absurdo. Ella tenía que estar constantemente yendo al hospital para tener un seguimiento de su enfermedad. Esto reflejaba el nivel de abandono y descuido que tenía la pequeña Sarah. Pese a todas las denuncias y acusaciones, ni la escuela ni el departamento de servicios sociales hicieron nada más que informes. En este caso no hubo juicio porque Lisa hizo un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable. Pese a declararse ante los medios que no era culpable, según ella solo firmó el acuerdo para que no la sentenciaran a pena de muerte. Así que el 22 de febrero de 2011, Lisa Baker fue acusada por homicidio en segundo grado, gracias a que firmó un acuerdo y le indicó a la policía donde estaba la mayoría de los restos del cuerpo de Sarah. Por su parte, Adam fue arrestado brevemente en abril de 2011, pero esto fue por otros cargos como fue robo de identidad, obtención de identidad de manera fraudulenta, pero ninguno de estos relacionados con el infanticidio. Estos cargos fueron porque cuando ellos rentaron la casa de Hookson, Adam usó la identidad del esposo de la hija de Lisa para que no descubrieran las deudas que ellos ya tenían. Por estos cargos solo se le ordenó permanecer en Carolina del Norte y el uso de una tobillera electrónica. Además, se le impedía regresar a su país natal que es Australia. Adam no fue acusado de ningún cargo por el asesinato de Sarah, así que el 15 de septiembre de 2011, Lisa Baker fue condenada a un mínimo de 18 años de prisión y el juez ordenó su reclusión en un correccional de mujeres de Carolina del Norte. Ya para el 1 de diciembre de 2011, entró en vigencia una ley en Carolina del Norte inspirada en el caso de Sarah Baker. La nueva ley hacía ilegal desmembrar o profanar un cuerpo para ocultarlo a la policía. Por alguna razón, esto no era un delito en Carolina del Norte antes de que se diera a conocer el caso de Sarah. Curiosamente, si la autopsia hubiese determinado que Sarah hubiese muerto por causas naturales, es muy probable que Lisa hubiese quedado libre de los cargos porque técnicamente no habría asesinado ni desmembrado el cuerpo de una manera ilegal, porque había ese vacío en la ley. Ya para abril de 2012, el FBI encontró un cráneo cerca de una autopista a casi una hora de distancia de donde vivía la pareja. Casi un año después, el 21 de febrero de 2013, se confirmó que sí pertenecía a Sarah Baker. Sin duda alguna, la comunidad se mostró muy consternada por lo sucedido con la pequeña de 10 años, por lo que en su honor construyeron una casa del árbol. Esto ubicado en un parque infantil del vecindario. Acercándonos un poco más a la actualidad, en noviembre de 2020, Elisa dio una entrevista desde la cárcel a un medio australiano. En dicha entrevista dijo que tenía una relación muy cercana con Sarah y que la trató como si fuese una de sus hijas. Además, expresó que le extrañaba. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este terrible caso. No hay palabra para ello. Y bueno amigos, me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a todo lo que les acabo de contar. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse, al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye! ¡Gracias!